¿Qué es la atención directa a la pandemia? En salud de la población salvadoreña. Esto es importante porque de todos los fondos que se han estado asignando por parte del gobierno y que han solicitado en alguna forma a la Asamblea Legislativa y otros que no han sido solicitados a la Asamblea Legislativa porque han sido asignados a través del mecanismo de FOPROMIDE que evade la asignación presupuestaria por esta Asamblea Legislativa, prácticamente mayoritariamente los recursos han ido para el área de obras públicas, agricultura, entre otros, y menos al área de salud. Nos complace que hoy esos 20 millones vayan a la atención directa, mayoritariamente casi 15 millones para la adquisición de equipo, medicamentos e insumos médicos. Esto es importantísimo porque hemos conocido durante las últimas semanas y meses el permanente calvario que enfrenta nuestra población en los hospitales debido a que no ha habido una atención adecuada, no ha habido medicamentos para la atención y lo que es peor, no ha habido los recursos para que los trabajadores y trabajadoras de salud se protejan, tengan la protección adecuada para la atención a la población en esta pandemia. Esperamos que con estos recursos adquieran equipo de salud, pero que sea equipo de calidad y no como lo que hemos estado conociendo a través de los medios de comunicación, que son esas adquisiciones amañadas, que son esas adquisiciones amañadas donde adquieren ese tipo de mascarillas que no cumplen con ningún requerimiento técnico, científico para la protección del personal de salud. Esperamos también que en estas adquisiciones de equipos, de bienes que van a realizar, no se privilegie, como ha sido la constante en las últimas semanas y meses, a los parientes de los familiares de los ministros. Como hemos visto, que ha sido señalado claramente por los medios de comunicación. Sería una lástima que un recurso que paga el pueblo salvadoreño siga siendo para el enriquecimiento de los funcionarios de turno, incluyendo en esto a los principales ministros encargados de las carteras que tienen la responsabilidad de la atención a la población en esta emergencia. También esperamos que haya cumplimiento a los mecanismos de información y de rendición de cuentas. Tomamos la previsión en este dictamen de colocar los mecanismos de transparencia, información y rendición de cuentas. El pueblo salvadoreño debe saber que como grupo parlamentario del FMLN seguimos comprometidos con atender las necesidades más apremiantes de la población, atender la defensa de los derechos y una férrea defensa por la transparencia y la rendición de cuentas que corresponde a los recursos del pueblo. Ahí vamos a estar desde la primera línea para trabajar en esa defensa de la transparencia y la rendición de cuentas. Hoy nuestro grupo parlamentario acompaña esta votación favorable a este préstamo por el compromiso que nos asiste con el pueblo salvadoreño. Con ustedes es nuestro compromiso. Vamos a seguir trabajando desde el lado de los intereses del pueblo. ¡Gracias!